hola amigos como están soy el archacón de disfruta pescar y este es un vídeo muy importante para aquellas personas que quieran empezar en esta modalidad del spinning o la pesca con caña y señuelos desde orilla nosotros llevamos unos años practicando esta modalidad y en base a eso podemos explicar algunos detalles que pueden ser muy útiles para ustedes antes de que empiecen a comprar como locos señuelos sin saber a veces sus escenarios donde utilizarlo con esto también queremos ayudar a responder muchas preguntas básicas que nos hacen en los comentarios en youtube que a veces por temas de tiempo no podemos responder esta es una explicación que nosotros hacemos cada vez que vamos a los torneos así es que es muy importante que consideren esto porque es información valiosa sobre todo para los nuevos empezamos qué señuelos debe utilizar según el escenario la pregunta del millón amigos hay muchas marcas a nivel mundial no todas las hemos utilizado nosotros hemos utilizado unas cuantas acá en perú mgx surinoya angler su boy el ebran efe yor honorial en chile tienen armilures hemos utilizado blackfish etcétera etcétera duo shimano daigua pero hay un montón hay un montón que no vemos no las hemos utilizado y capaz nunca la vayamos a utilizar por ende no vamos a hablar exclusivamente de ciertos modelos de señuelos vamos a hablar de características generales que van a ser necesarias de identificar al momento de querer utilizar un señuelo así que préstenle mucha atención cuando vas a un escenario de pesca amigos lo importante es lo siguiente tú tienes que tener señuelos que te cubran estas capas de profundidad capas inferiores a un metro capas inferiores a dos metros capas superiores a dos metros y por último una profundidad ilimitada mientras tú tengas señuelos que te cubran toda esa gama de profundidades amigos estás yendo con un arsenal casi completo lo que van a ver a continuación son ciertos modelos de señuelos que hemos utilizado los he colocado acá esta es una explicación un poco antiguo así que hay actuales modelos de marcas que no las hemos colocado por un tema de tiempo pero con la explicación que voy a dar ustedes van a poder identificarlas y colocarlas en estos grupos entonces amigos los mino llegan a estar englobados en estas tres capas los mino que vamos a utilizar en orilla no hay mino que están enfocados en trabajar a menos de un metro y debes tener de esos hay mino que están enfocados en trabajar a menos de dos metros de profundidad y hay otros que están enfocados a trabajar en dos metros o más tienen un tope siempre los mino de orilla dos metros cincuenta no he visto muchos mino que llegan a los tres metros de profundidad es importante mencionar que los mino que tienen una paletaza bien grande están diseñados para hacer trolling y no los coloco aquí porque justamente nosotros no vamos a hacer trolling desde orilla y muchas veces estos señuelos que están visitados al trolling tienen una distancia de orilla muy corta entonces su objetivo es lanzar cerca y empezar a trabajarlo con la embarcación en movimiento no y es y es así como esos señuelos tienen resultados por ende amigos la mayoría de mino que nosotros vamos a trabajar van a llegar máximo a unos tres metros de profundidad dos metros y medio de profundidad y encajan perfectamente en estos tres grupos de aquí no todo es mino obvio y no siempre vamos a necesitar mí no necesitamos de otros pero ahorita vamos a hablar de los demás entonces cuando tú vayas a adquirir tus señuelos enfócate en tener estos tres grupos en mino hay modelos aquí incluso que son muy similares son de diferente marca pero son muy similares nadan casi igual y a veces no es necesario que te estés comprando de una y de otra marca no con uno de una marca es suficiente hay señuelos que hay marcas que tienen un mejor acabado en color hay marcas que tienen mejores anzuelos pero eso es algo que se puede cambiar hay marcas que tienen a veces un acabado bien bonito en color pero a veces se descascará bien rápido pero como indico la idea es que te trabaje el señuelo en estas capas de profundidad y tenga un nado que tenga nado al final al cabo porque hay señuelos a veces que carecen de este nado y después de los mino cuando tú quieres cubrir capas de profundidades mayores a los dos metros dos metros y medio tienes que pensar en este tipo de señuelos cucharas chispas y o vinilos de estos cuatro amigos el vinilo es el más versátil es el que te va a permitir trabajar en casi todas las capas de profundidad porque hay vinilos bien livianos hay vinilos pesados hay vinilos con triples hay vinilos con un solo anzuelo escondido para zonas de traba entonces el vinilo es el que te va a permitir trabajar la ventaja que tiene el vinilo es que el solo recogerlo de manera lineal te va a poder dar capturas porque vienen meneando la colita obviamente tienes que jugar también con el vinilo a la recogida si ustedes se dan cuenta los mino al tener esa paleta incorporada se le agrega un nado este nado muchas veces es suficiente para tener capturas pero no confíen tanto en eso porque muchas veces necesitas tú darle cierta pausa a ese nado cierto tirón a ese nado entonces tienes que jugarlo muchas veces ahí está la diferencia en porque unos pescan más que otros en el juego que hacen con el señuelo pero si hablamos de un principiante el principiante muchas veces va a confiar en el nado del señuelo y a veces eso va a ser suficiente para que tenga capturas en cambio cuando ya empiezas a utilizar y chispas cucharas muchas veces ya necesitas darle más trabajo y si estás empezando y no puedes trabajar muy bien en todo estos señuelos lo más probable es que los traves los necesitas los necesitas y capaz lo vayas a trabar pero los necesitas entonces amigos las cucharas son señuelos metálicos que son unas láminas curvas cuya ventaja es su nado tiene un nado bien errático así es que con una recogida lenta es suficiente para que esa cuchara te trabaje y te de capturas ¿cuál es la desventaja de la cuchara? no llega a largas distancias supera la de un mino normal pero no te llega a largas distancias debido a que tiene esa curvatura que no corta muy bien el viento es por eso que después aparecen las chispas las chispas es como una gota un poco estirada y curva que corta mejor el viento llega más lejos que una cuchara pero no tiene un nado tan errático como la cuchara si tú empiezas a recoger rápido una cuchara la cuchara te va a venir meñando muy rápido la chispa tiene un nado un poco más holgado que te va a dar también capturas pero ya empiezas a empezar a jugar con los tirones pausas, tirones, pausas, tirones, recogidas lineales tenemos una chispa como la de abajo, la gota que esa si tienes que jugar un poco más con tirones porque ya carece de un nado errático después tenemos los yig que son señuelos que lo tratan de hacer parecido a un pez le ponen sus ojitos, sus aletitas, todo eso llega más lejos que una chispa muchas veces porque es un señuelo en forma de bala que corta muchísimo mejor el viento pero carece de nado, entonces tienes que darle más trabajo a ese señuelo más tirones y pausas, tirones y pausas a veces la pausa la haces más corta, a veces más larga el que ustedes ven ahí abajo es un vibrat, un vibrador o un caballito como le dicen algunos tiene la conexión en el lomo y este señuelo, no sabía si considerarlo un yig o no pero este señuelo es uno de los que vibra más fuerte de todo este grupo tiene un nado bien frenético, vas a sentir como te contiene la caña pero también es necesario que le juegues con tironcitos, con pausas, tironcitos y pausas pero a diferencia de un yig normal, el vibra tiene esa vibración que es atrayente, es atractiva y los vinilos como ya mencioné son bien versátiles el meneo del vinilo te va a ayudar bastante obviamente hay vinilos que son más frágiles que otros normalmente los vinilos te vienen con repuestos pero unos son más duros, otros son más blandos entonces con respecto a vinilos si hay una gama en esta gama de señuelos que no son mino los van a poder encontrar en diferentes marcas en aliexpress, de todo tipo entonces te tienes que empezar a llenar con este tipo de señuelos tanto mino, identificarlos por el tamaño de la paleta en que grupo va a estar y otra forma de identificar los mino es por el peso hay señuelos muy pesados cuando los mino empiezan a pesar más de 30 gramos empiezan a perder nado frenético pero empiezan a alcanzar un poco más de distancia entonces consideren eso también cuando un mino es inferior a 30 gramos tiene a veces nado frenético a veces digo porque hay ciertas excepciones los señuelos de peso fijo por lo general carecen de un nado errático entonces dense cuenta normalmente cuando un señuelo es de sistema de pistón o de transmisión de villas si tiene un nado errático cuando es de peso fijo carece de un nado errático pero los necesitas los señuelos de peso fijo por lo general son utilizados en aguas muy correntosas que golpean bastante entonces amigos lo que voy a explicar ahora a continuación es en que momento utilizar cierto tipo de señuelos como ya han visto ustedes ahora ya tienen cierto criterio para escoger sus mino o sus chispas o sus vinilos lo que ahora voy a explicar es en que momento utilizarlos empecemos con el primer escenario aguas bien calmadas que por lo general son llamados encenadas la ventaja de este tipo de escenario no es necesario aprenderte a identificar las zonas correntones, pozones porque una encenada ya es un pozón el agua ya está ahí quietecita entonces simplemente tienes que saber que señuelo utilizar el tip es el siguiente utiliza señuelos de nado bien sinuoso con recogida muy lenta entonces tú te vas a dar cuenta tú tienes ahí tu gama de señuelos tienes algunos señuelos que capaz con recogida muy lenta vengan de costado nada más ese señuelo descártalo ese señuelo consideralo para aguas correntosas porque ahí se va a activar su nado o con tirones ese tipo de señuelos que te vienen nadando de costado se activa su nado errático con tirones pero para este tipo de escenarios no te va a ser útil porque este tipo de escenarios están los depredadores que están al acecho y normalmente ese tipo de depredadores va a cazar al pez que está nadando lento al pez débil al pez que pase muy cerca de su boca entonces necesitas ese tipo de señuelos ahí he puesto unos ejemplos siempre denle chance a los vinilos los vinilos con su meneo y su colita son bien atractivos con el juego de tirones algunos tips evita hacer mucho ruido recuerda que este tipo de escenarios son bien silenciosos así que evita hacer mucho ruido evita gritar si tienes ropa bien llamativa tipo color blanco procura no utilizarlo procura camuflarte un poco con las peñas color tierra más que todo y como indico las recogidas muy lentas serán las más efectivas debes pasear el señuelo por cada rincón del pozo tienes que abanicar bien la zona ahí voy a poner algunos ejemplos ahí ven ustedes la vez que pescamos corvina con los masiste fish no cabrillas cabrillas con los masiste fish y ahí logramos acá esa cabrilla de casi 3 kilos con un señuelo de nado bien errático con recogidas muy lentas ese si no me equivoco fue el chiland azazain aquí por ejemplo nuestro amigo Kevin logra sacar un lenguado de 8 kilos con un realis de dúo y este es un tema que es importante mencionar porque por esta zona que ustedes ven ustedes ven ahí el fondo el agua bien calmada nosotros pasamos lanzando él y yo pasamos primero antes que Kevin pasamos por esa zona y pasamos caminando y lanzando pero llegó un momento en el que Kevin hizo un lance y lo hizo pasar bien cerca ustedes ven acá estos montículos de piedra con aracanto lo hizo pasar muy cerca ese montículo y él sintió que se trabó obviamente fue el lenguadazo que se engulló al señuelo él sintió que se trabó y no iba ni para adelante ni para atrás y cuando fue a jalar la línea bum bum recién sintió el cabezazo del lenguado pero a lo que yo iba es que a pesar de que nosotros hemos pasado antes al ser aguas bien calmadas necesitas que el señuelo pase bien cerca del depredador entonces fue que Kevin tuvo esa suerte y logró hacer que su señuelo pase más cerca que nosotros no logramos hacer eso nos pasamos bien rápido entonces recuerden eso en aguas bien calmadas señuelos de nado bien bien pausado ahí tendría que haber agregado las capturas de unos lenguados que he tenido ahora último con vinilo jugándole con vinilo ahí en el sitio nada más a dos metros de la orilla en la peña jugándole con vinilo tuve la captura de varios lenguados con pequeños vinilos de 10 gramos nada más entonces siempre siempre procuren hacer ese juego utilicen vinilos no todo es mino ahora que pasa en escenarios de peñas altas superiores a 4 metros todos los mino que ustedes han visto los que están con nados superiores a 2 metros van quedando descartados ¿por qué? porque al haber tensión no sé si está acá sí ahí ven la figurita del hombrecito acá al haber tensión hacia arriba los mino no van a poder agarrar su su nado normal y van a querer salir a la superficie entonces por lo general vas a tener que buscar esos mino de paleta bien amplia y tener que bajar lo más pegado a la orilla posible lo más pegado al ras del agua por ende tienes que utilizar más de los de los otros señuelos ¿no? los otros los que mostramos después que son los los vinilos las chispas los jig las las cucharas la combinación de chispas con cucharas porque son señuelos que si tú haces pausas prolongadas el señuelo se vira a fondo entonces va a depender mucho acá si ya empieza a depender de tu habilidad para hacer que el señuelo hunda para hacer para hacer ciertas recogidas para hacer ciertas ciertas hundidas recoges hundes recoges hundes haces pausas más prolongadas que otras entonces son estos señuelos los que al final te van a dar más capturas los mino ya los dejas para la orilla o como indico si te da la peña la opción de bajar a cierto punto para poder lanzar un mino hazlo ahora hay señuelos hay escenarios que tienen traba así que procura utilizar los anzuelos octopus o en línea para esquivar la zona de aracanto y si tienen señuelos con triples tienes que tener mucho cuidado con las zonas de aracanto cerca a tus bordes porque ni bien caiga ahí se te va a trabar y se va a trabar bien rápido y bien fuerte a veces las olas mismas son las que te llevan el señuelo ahí así que de por si tienes que tener señuelos que tengan anzuelos octopus siempre esa combinación incluso en los mino si tienes mino no todos los mino tienen que tener triples tienes que tener algunos mino con anzuelos en línea o anzuelos octopus a ver algunos tips obviamente al estar pescando en zonas altas necesitas cañas un poquito más rígidas que tengan un gramaje 20-80 30-90 solo que las cañas de mayor gramaje 30-100 ya empiezan a ser un poco pesadas y son incómodas para el trabajo de Jig constantemente si no te queda otra que levantar capturas en el aire tienes que utilizar un carrete 5000 porque sus engranajes son más grandes te va a permitir levantar la captura en el aire como una polea si tienes un carrete de 3000 o 4000 no hagas eso constantemente puede ser una ocasión una o dos veces pero no lo hagas constantemente porque vas a malograr los engranajes de tu carrete segundo tienes que ya saber por donde vas a varar porque ponte que te pique una curvina de 5 kilos no la vas a levantar nunca con la caña la vas a tener que levantar con la mano y si tienes un mal multi o rosa con algo se va a reventar procura siempre identificar zonas por donde puedas varar tu captura y como indico ahí no levantes la captura en el aire con vueltas de manivela a menos que sea un carrete 5000 o más la desventaja de un carrete 5000 es que es pesado y como indico te va a empezar a fatigar el hombro los señuelos metálicos trabajalos con tirones y pausas el tiempo de la profundidad dependerá del pozo va a variar entre 3 segundos a 5 segundos los vinilos puedes combinar recogidas lineales con ciertos tirones haces recogidas lentas para agarrar más profundidad recoge muy lento el vinilo pero si sientes que está rozando ya con el fondo empieza a hacer una recogida un poco más rápida para que agarre más superficie al usar mino utiliza aquellos que se aferren más a la profundidad busca la parte más baja de la peña para trabajar el señuelo y también puedes bajar totalmente la puntería de tu caña para que el señuelo agarre más profundidad algo muy importante es que si utilizas un señuelo de paleta bien amplia normalmente cuando lo vas a tener cerca de la peña el señuelo no va a salir hacia arriba y si tienes aracanto se te va a trabar en el aracanto así es que a unos dos metros de tu orilla de peña con aracanto dale tirones hacia arriba y el señuelo va a salir hacia la superficie y recién lo vas a poder sacar date cuenta que ese mino te ha trabajado bien los 50 60 metros del fondo pero no te ha trabajado en esos dos metros pegados a la orilla y algunas veces ahí están las capturas a veces ahí está la corvina comiendo choral a veces ahí está la chita comiendo y necesitas utilizar señuelos que te trabajen esos dos metros pegados a la orilla y muchas veces el vinilo es uno de ellos el jeep también es uno de ellos jugándole ahí en su sitio entonces tienes que empezar a utilizar los señuelos según el escenario por ejemplo observa en esta acá Grover saca una corvina de 2 kilos y medio con una chispa observa en el escenario es un escenario bien levantado bien alto cerca de 3 metros de altura pero la corvina picó lejos observa en acá se utilizó un mino de paleta amplia este es el Daiwa el Daiwa Hirame Hunter y el detalle con este con este Daiwa era que cuando tú lanzabas y estaba golpeando la ola no te trabajaba el señuelo porque la ola lo revolcaba yo tenía que esperar que pase la serie de olas 3-4 olas y te dejaba el escenario calmado recién lo lanzaba trabajaba con la caña hacia abajo y el señuelo podía agarrar un metro de profundidad y la corvina picaba en ese metro de profundidad es un pozón bien profundo acá atrás mío estaba Ángel Ángel estaba con un jig con un vinilo pero no quería picar a fondo estaba picando en esa capa de un metro se dan cuenta la importancia de trabajar en las capas de profundidad entonces este Daiwa empezó a dar capturas creo que se dio 3 o 4 picadas seguiditas ahí observen este es el slim de Angler y con este sacamos esta corvina de 5 kilos y medio y este es un escenario realmente muy muy complicado porque la corvina corrió para la orilla corrió para el fondo el multifilamento se enredó acá con el choral era importante utilizar un multifilamento grueso en este caso era un Kairiki 023 y no se rompió con el multifilamento con el choral y logramos acá la corvina de 5 kilos y medio pero en el video porque en el video se ve justo al momento de la picada ustedes busquenla ahí se ve como yo lanzo dejo que hunda doy unas recogidas y pum pica el toque entonces es como que hubiera picado a una profundidad de 2 metros más o menos de ahí para adelante fue el trabajo con la corvina en playa abierta tenemos algo que es un poco complicado los anteriores escenarios la encenada y la peña la ventaja que tenemos es que tenemos el pozón delante de nosotros y simplemente tenemos que lanzar y jugar con el señuelo en playa abierta sucede algo que al que está empezando la pesca se le va a complicar un poco y es saber identificar los pozos los correntones y el detalle está que si vas tú sin saber esto puedes estar lanzando en cualquier lugar pero no en el comedero principal entonces esto ya lo hemos explicado en varias exposiciones transmisiones en vivo pero lo vamos a volver a repetir para que quede grabado en este video recuerden que en playas abiertas amigos las olas que llegan a la orilla la fuerza que llega a la orilla necesita regresar hacia el mar abierto y la forma como regresa es a través de esto de acá que se llama correntón a través de este correntón se desfoga toda esa energía de las olas que llegaron a la orilla y normalmente la forma como identificas tú a un correntón es que se genera esta especie de aurola o correntada en el fondo como un hongo y así te das cuenta que ese es un correntón entonces normalmente el correntón no es un buen punto de pesca porque es tan fuerte la correntada ahí que ni el lenguado ni la corvina están comiendo tranquilamente donde comen normalmente tranquilamente es antes del correntón unos metros antes o en la misma este tipo de escenarios a veces se genera un tipo de pozo que nosotros llamamos sequión ahí está comiendo tranquilamente porque no hay corriente que esté molestando al lenguado o a la corvina o a sus pececitos que van a ser devorados al pejera o al anchovete están ahí tranquilos entonces este escenario es el que tienes tú que identificar entonces la mayor probabilidad de captura se van a dar ahí justo antes del correntón o en el medio un escenario ideal es cuando dos correntones están bien cerca unos 200 metros aproximadamente entre un correntón y otro y en el medio se ha generado un pocito de orilla ese es un escenario ideal pocas veces se repite porque normalmente los correntones tienen distancias bien alejadas o los escenarios que hay entre dos correntones son bien secos entonces hay que aprender a distinguir eso de ahí esta es la playa Belén en hilo y acá ustedes pueden ver tremendo tremendo correntón una forma de identificarlo es que las olas que normalmente vienen así de manera continua son interrumpidas son cortadas hacia el fondo entonces ya no tienen continuidad en las olas y los mejores escenarios siempre son a los costados del correntón no está de más que por ahí intentes unos lances en el correntón con algunas chispas o yig este es un sequión o pozo de orilla dense cuenta como las olas vienen desde atrás de forma lineal normal pero llega un momento en que la ola desaparece y te deja el pocito ahí en la orilla a medida que tú te vas más hacia la izquierda empieza a ver corriente y eso te lleva hacia un correntón y si tú te vas hacia la derecha llega un momento en el que empieza a ver corriente pero hacia la derecha y te lleva a otro correntón pero en el medio el agua está calmadita muchas veces ese es el lugar perfecto para la pesca de lenguado o corvina de noche porque ahí se acerca a comer muy muy acá es donde en resumen ustedes van a poder utilizar todos los señuelos casi todos los señuelos que han visto en todas las profundidades incluso puedes utilizar el señuelo que profundiza hasta dos metros y medio y por más que el pozo sea de un metro el señuelo va a venir cabeceando cabeceando la arena pero muchas veces te va a picar entonces con criterio hay señuelos que van a ser más efectivos que otros si hay señuelos procuro utilizar por ejemplo los señuelos de un metro de profundidad ahí van a ser más letales y recuerda que la altura de la caña va a influenciar recién en los 30 primeros metros de los 30 primeros metros para el fondo va a trabajar según la profundidad del señuelo normal entonces tu caña la vas a tener levantada o hacia abajo y eso no va a influenciar en que el señuelo salga para arriba o para abajo en esos 60 metros pero cuando llega a los 30 metros cerca a la orilla ahí si si tu tienes la caña levantada el señuelo va a salir hacia arriba y si tu tienes la caña hacia abajo el señuelo se va a mantener nadando lo más profundo posible lo importante por ejemplo acá es llegar lejos si tienes el pozo un poco lejano utiliza multifilamento 018 016 o 0 en este es un video en el que sacamos como 13 lenguados con diferentes señuelos desde el fulcrum que es un señuelo pesado hasta el girame mino 3 de shimano que es un señuelo que profundiza solo un metro en ese tipo de escenario aquí sacamos bastante lenguado con el girame mino 3 y con el realis ambos profundizan a diferentes capas el girame mino 3 hasta un metro el duo realis hasta un metro ochenta pero eso no importaba mucho porque era arenita pero si hubiera habido traba como en este caso lo más probable es que lo hubiéramos perdido este es el twinkle si no me equivoco de surinoya si pero el pozo estaba ahí cerca a la orilla esta corvina fue con el suboy el flasher de suboy esa corvina picó a dos metros de la orilla pero viene haciendo una recogida de sesenta metros lo importante es que no dejes de recoger el señuelo por más que falte un metro dos metros tú continúa recogiendo el señuelo acá tienen a Freddy que sacó una corvina de casi ocho kilos también en la orilla y observen ahí el agua estaba calmadita ahí estaba el pocito muy cerca de la orilla a la derecha había un correntón bien fuerte y la captura fue unos treinta metros antes de ese correntón y cuando picó la corvina la corvina quiso irse hacia el correntón y es ahí donde Freddy trató de manejarla porque si agarraba el correntón la corvina iba a ser más complicada de sacar y cuando cuando tienes este tipo de escenarios que son pozones correntosos los minos normales no te van a trabajar lamentablemente los minos livianos van a ser zamaqueados así que empieza a utilizar minos de peso fijo de cuarenta gramos tienen el hung walker de blackfish tienen el dúo de el dúo fulcrum pero utiliza los de peso fijo porque al tener correntadas bien fuerte este tipo de señuelos trabajan mejor en ese tipo de correntadas y obviamente tienes que utilizar las chispas los yigis y los vinilos pesados solo así vas a poder trabajar ahí y normalmente en este tipo de escenarios bien correntosos bien que golpean mucho están las capturas más grandes muchas veces las corvinas más grandes o los lenguados más grandes lo importante es lo siguiente nunca pierdas la tensión en el señuelo porque a veces la ola golpea tanto que te bota el señuelo para adelante así que tienes que roger más rápido para seguir teniendo la tensión sobre el señuelo si constantemente estás perdiendo tensión sobre el señuelo quiere decir que la correntada está siendo más fuerte que el nado y el cuerpo del señuelo es decir que cámbialo por uno un poco más pesado hay momentos en que la correntada succiona al señuelo y tú empiezas a sentir el nado frenético del señuelo cuando eso sucede déjalo no lo recojas déjalo ahí porque no va a haber ningún pez que van a dar contra esa correntada entonces tú déjalo ahí y a veces ahí se van a dar las capturas así sacamos así sacamos esta corvina con el honor y el tarje de X negro este lenguadazo que lo devolvimos al agua con el Chilean Azazain el Sparking Clown miren el agua estaba bien estaba golpeando bien fuerte yo sentí como succionó el agua al señuelo lo dejé ahí quietecito y boom picó el lenguadazo así sacó Grover esta corvina de casi 8 kilos con una gota también era un pozón correntoso ahí está en el momento de la pelea y en playas mixtas ya tienes que empezar a utilizar ya con criterio el tema de los señuelos con mucho criterio si ves que la playa es corta con bastante piedra utiliza un señuelo como estos este es el Shimano Spring Beast de paleta muy cortita que hunde hasta 40 centímetros 70 centímetros a pesar de eso yo terminé perdiendo este Shimano en traba porque llega un momento en el que va a tener que tocar la traba este es otro escenario con piedras en este caso este fue el Sea Prain de MGX que me dio esas capturas del lenguado pero al final también se terminó por romper este señuelo con el golpe de las piedras entonces en pocas palabras amigos a veces tú vas a utilizar el señuelo porque el pozo está bien cerca y necesitas señuelos de nado bien errático en pozos bien cercanos a veces está el pozo bien lejano y necesitas utilizar señuelos que te superen 70 metros de distancia solo para obtener pozos que estén a esa distancia muchas veces vas a perder nado pero vas a ganar distancia y al perder nado va a depender de ti el darle esa recogida y pausa recogida y pausa y por último capaz necesitas llegar demasiado lejos y ahí si trabaja constantemente el señuelo no vas a tener un señuelo que te va a trabajar tan fácil vas a tener tú que darle trabajo al señuelo y ya para ir terminando amigos como saben hay un montón de marcas no vas a poder utilizarlas todas así es que así es que solo es un cachito nomás de todo espero que les haya servido amigos esta información esto es algo más para complementar el tema de los señuelos acá no importa si el señuelo es floating suspending o sinking la verdad si importa que si el señuelo es heavy sinking heavy sinking es un señuelo que hunde demasiado rápido en zona de traba utilizarlo con mucho cuidado cambiarle los triples por anzuelos octopus o anzuelos en línea si estás en zona de aracanto entonces amigos ya con esto si eres novato por lo menos ya tienes un poco más de cuerpo de información para poder saber escoger tus señuelos al momento de ir a comprar y recuerden que si un señuelo es efectivo en una zona es porque ese escenario permite que ese señuelo sea efectivo y no necesariamente ese señuelo va a ser efectivo en tu zona o en otra zona esto es esto es como un jueguito a tener la captura con el señuelo que decimos ya saben amigos si les gusta el contenido que tenemos compartan comenten suscríbanse y ya vamos a hacer otro video similar sobre cómo evitar perder señuelos nos vemos en la siguiente aventura amigos chau 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 cuídense chau chau Gracias por ver el video.